ya hemos desayunado y estaba buenísimo todo el bufet estaba súper bien la verdad es que el hotel, la relación calidad-precio, increíble lo recomiendo mucho es el NH Collection de Sevilla y ahora pues nos vamos a coger el tranvía que nos vamos a Plata España ¡Chao! esta muy la Blata España y os he grabado así para que lo veáis, es súper bonita, la verdad es que Sevilla es preciosa y ahora vamos a coger una barquita, lo que pasa es que no hay nadie en el normal, ya, ya espero que no hay nadie en las barcas porque el normal sí que hace una calor pero tampoco es para tanto, yo he venido muchas veces y ha habido veces peores así que vamos a las barquitas, ¡Chao! 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 ¡Qué estilo de remando! ¡Qué estilo! ¡Dale a la izquierda, a la izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Nos volvamos! ¡Los volvamos! ¡Los volvamos! Le llamo al pato, le llamo al pato ¡Patito! ¡Ay qué poco caballero, me ha que remando a la mujer y tú grabando! All I want, all I need is your loving Baby, you make me hot like an oven Since you came, you know what I discovered Baby, I don't need me another No, no, all I know Only you got me feeling so And you know that I got to have you And I don't plan to let you go Rrrrrr, hay que marañar los brazos Mira, vuela pajarito Echala fuerte, echala fuerte, ya para Echala fuerte, que no pasa nada, que vuela Te lo he dicho, es imposible Si te subes en todo el lado Desde esta mañana sin grabar, gordo Y esto no puede ser, no puede ser Videoblogger si no grabo, es una inquieta fría Y... Bueno, es que ahora estoy esperando el autobús y voy a tener que dejar de grabar Para subirme El caso, que esta mañana Os dejé Dejé de grabar cuando fui al parque de las palomas Pues eso, que me he tenido que subir al autobús Y por eso no he podido seguir grabando Que... Que... Después de... De lo del parque Hemos ido a la casa de mi tía Y hemos estado allí en un bar Tomándonos un poquito de refresco Yo me he tomado una tapa de caracoles Que tenía mucho antojo Y luego, pues nada Nos hemos ido, ya era y yo A Tomímez Total, que hemos comido en el Tommy Mel Pero nos hemos llevado un poco de decepción Porque no había casi nada de lo que nos gustaba el año pasado Y ahora, pues vamos al centro comercial Los Arcos Ya hemos ido a Los Arcos Y... Mi bolsillo lo sufre ¿Verdad, Jerry? Mucho ¿Cuánto me he gastado en maquillaje? 60 euros 60 euros Me he gastado más Pero... Algo ha sido de un regalo Así que... En total... O sea, en total no Quitándolo del regalo Han sido 60 euros 60 euros en maquillaje Madre mía Si lo máximo que me he gastado yo en maquillaje En un día 10 euros ¿Cómo? ¿Has enseñado el regalo? Madre mía Sí, hombre, ahora ¿Lo que te han regalado? Ah, bueno, sí Me han regalado Yo creo que... Aparte de porque la muchacha que me ha atendido la conocía Porque al ser tanto dinero Pues me habrán... Habrán dicho Bueno, me han dado dos muestras de cremas de Clarins Que esa marca no es barata Y... Y lo otro que era una muestra de una colonia Y bueno Ya os enseñaré las... Las compras en un hall De todos modos Ahora en el... Cuando llegué al hotel Si no ahora esta noche Os lo enseño por encima Pero ya os lo enseñaré con detenimiento en un hall Y nada Que ya nos vamos para el hotel A ver si puedo ir un poquito a la piscina Y luego salimos otra vez ¿Un tiempo? Otra vez Llegamos Tarde Vamos tarde Es que tenemos que ir a comprar una cosa Y la tienda va a cerrar Y queremos ver varias cosas Y no nos da tiempo de hacer nada Y... Así que iremos directamente a ver Las setas Y hace nada Bueno, luego os enseñaré Como voy vestida Porque ya vamos con la prisa Y bueno Otra vez llevo uñitas postizas Me he aficionado La cosa es que son muy caras Y muy malas Y... He estrenado Cosas de maquillaje Que me he comprado Pero entre ellas La máscara La máscara de pestañas Esta de... Maybelline Push-up drama Me las deja revistas Es que no me las levanto Bueno, mira el look de Geray Super guapo como siempre No se enfoca, tío Encima no para que me voy a ir Y aquí estoy yo Con un vestido... Con el vestido largo Mis sandalias de plataforma No se enfoca Llegó el show nuevo Nos vamos Vivo enamorado de esta ciudad La verdad Me he enamorado de Sevilla Me quiero ver a mí Niño Me quiero venir a vivir aquí Otra vez Mira que bonito se ve Bueno, ya he llegado al hotel Y la verdad es que Me ha dado pena No grabar Casi nada De esta noche Y no sé Ando por el mismo Me ha dado pena No grabar nada De esta noche Porque Creo que lo último Que os he grabado Ha sido cuando Me iba del hotel Y... Ah no En las setas He grabado también Pero No sé Podría haber grabado Por la calle Sierpe Por el bar Donde hemos ido Que está muy bien Pero os voy a poner Algunas fotos Por aquí A lo mejor Por aquí En esta parte Voy a poner una foto Del bar donde hemos comido Que bueno Donde hemos cenado Que está muy bien Muy típico sevillano Pero bueno Es que ya sabéis Que estaba pasándomelo bien Y... Y como que me olvido Un poco del móvil Pero bueno Estoy intentando grabar Lo máximo posible Y ya hemos llegado al hotel Y mirad las vistas Que tenemos desde el hotel Tenemos unas vistas Súper bonitas Bueno a ver Hay vistas mejores Pero no está mal Por lo menos No es a un patio interior Y... Tengo súper mala luz aquí Mejor así Y el caso Que... Que no lo hemos pasado Muy bien Y lo que Os quería contar Es que Tampoco he grabado En la tienda Pero... Me hubiera encantado Pero es que estaba Súper emocionada He ido a la tienda Lash Es la primera vez En mi vida Que he ido a Lash Y he comprado Unas cuantas cositas Yo pensaba Comprar solo una Pero he comprado Unas cuantas También mi novia Ha comprado Y que más Pues... Creo que ya Ahora vamos a preparar Las cosas para mañana Vamos a recoger Y nos vamos a acostar Vamos a comer Frutos secos Patatas que hemos comprado Y vamos a ver Un poquito la tele Y vamos a dormir Que mañana Por la mañana Pensábamos ir Directamente Al parque acuático Pero se nos han olvidado Ir a... Bueno, se nos han olvidado Que no nos ha dado tiempo Ir a algunos sitios Entonces mañana Por la mañana Nos vamos a levantar antes Como tenemos que ir A desayunar pronto Cuando desayunemos Nos vamos a ir a... A donde hemos estado Hoy por la tarde A hacer un par de cosillas Y a las once Hemos quedado Para... Con mis primos Para ir a... Al parque acuático Y mañana Vamos a estar reventados Porque si vamos a estar reventados Y encima vamos a estar Todo el día Para acá Para allá Tirándonos por los toboganes Es haciendo un viaje Súper chulo La verdad Y bueno pues No sé si luego Os enseñaré más cosas En plan de lo que hagamos ahora Viendo la tele y eso Pero por si acaso Pues me voy a despedir ya Y... Y nada Que... Mañana os grabaré más Mañana sí que no creo que grabe mucho Porque en el parque acuático El móvil lo voy a tener guardado Pero... Si puedo pues os grabo un poquito Y nada Que espero que os estén gustando los vlogs Que espero que no estén siendo aburridos Y que... Ay tengo aquí un bollo Que no estén siendo aburridos Y que... Que os estén resultando entretenidos Y... Y eso Que... Gracias por verme Y nos vemos en el próximo Chao